Aduciendo no contar con un lugar donde vivir, más de 40 familias invadieron casi una hectárea de terreno ubicado en el kilómetro 585 de la carretera industrial distrito de Huanchaco. Provistos de esteras, palos, plásticos, entre otros objetos, estas personas procedieron a levantar sus respectivas y precarias viviendas. Lo necesitamos para poder vivir. Como usted ve, somos gente humilde, que necesitamos de vivienda. Recién estamos armando los ranchitos para poder vivir, porque somos de familia humilde, porque tenemos nuestros hijos, por eso con necesidad venimos a cubrir quizás eso para poder vivir. Asimismo, descartaron que el área invadida le pertenezca al proyecto especial Chavimochi. He hablado con la municipalidad y nos han dicho que estos terrenos no tienen propietario, que a partir de los palos para allá sí no los podemos invadir porque pertenece a Chavimochi, y el resto de acá no tiene propietario, o sea que está libre. La mayoría necesitamos la vivienda, una casa donde vivir, y queremos saber si nos apoyan la alcaldesa, las autoridades. Pese a desconocer quién o a quiénes pertenecería el referido predio, estas personas aseguraron que se mantendrán en el lugar. Sí, nosotros nos vamos a quedar definitivamente ahí, porque por eso estamos haciendo con este esfuerzo, queremos vivir a nosotros. ¿Saben quién es el dueño? No, todavía no sabemos, pero el dueño, según los comentarios, es del extranjero, o sea, está en el extranjero. Y por ese motivo es que nosotros vamos a tomar la posición, porque o sea, no le toman en cuenta, hay cuatro, cinco, seis años que el terreno está ahí abandonado. El mes pasado, un grupo de 25 personas pretendieron invadir un lote de 15 hectáreas de terreno ubicado en el sector El Tablazo de este mismo distrito, de propiedad del gobierno regional, pero fueron desalojadas por personal del Ejército y la Policía Nacional.